Los más de mil años de historia de la ciudad de Oviedo están íntimamente ligados a su papel como capital de la región de Asturias al norte de España. Primero el Reino Medieval de Asturias, que más tarde se convirtió en un principado y que ahora se le conoce como comunidad autónoma dentro del Reino de España. La historia de Oviedo puede trazarse a través de la riqueza de los edificios históricos que se encuentran en su centro histórico. Edificios notables, tanto por su esplendor estético como por el importante papel que desempeñó en la historia de la ciudad. La mayoría, pero no todos los tesoros de Oviedo, se pueden encontrar dentro de lo que alguna vez fueron las paredes de la ciudad medieval, en la ciudad. El diseño urbano de este distrito se ha mantenido inalterable durante siglos, lo que ofrece una mirada atrás en el tiempo, no solo en los edificios de Oviedo, sino también su relación física entre sí. La Catedral de Oviedo fue construida sobre una basílica dedicada a San Salvador, construida bajo el reinado de Alfonso II, el Casto, que a su vez fue construida sobre las ruinas de una iglesia construida por el fundador de Oviedo, el rey Fruella I, en 765 d.C. y destruida en el año 794 d.C. por los árabes. Se inició la obra de construcción de la Catedral Gótica en el siglo XIV y tomó cerca de tres siglos para construirse. Se completó en el siglo XVI. La torre del siglo XV es notable por su torre esbelta, integrada. Se eleva a partir de una altura de 46 metros de la catedral de forma independiente de las estructuras de la iglesia, un diseño que no permitía el uso de los andamios durante la construcción. La fachada es considerada una obra maestra del barroco español, aunque la mayor parte de la catedral data del siglo XV. El pórtico principal tiene adornos arabescos al estilo morisco. La fachada fue limpiada recientemente de la contaminación acumulada del último siglo. La Basílica de San Salvador fue creciendo hasta el punto de absorber los otros monumentos construidos bajo el reinado de Alfonso II. La iglesia tiene tres naves con capillas laterales, un transepto y girola renacentista. El inmenso espacio, techos altos y una iluminación difusa son imponentes. El reclamo mayor, compuesto por una alcoba circular con mampostería decorativa ornamental y decorado con una serie de nichos que cuentan la vida de Cristo en fotos de estilo gótico, revelan una influencia flamenca. Cada una de las capillas de la catedral están hechas de un estilo diferente que refleja los distintos periodos en que fueron construidas. Los motivos florales decoran los capiteles de las altísimas columnas que sostienen el techo de la catedral. Los rosetones se pueden encontrar en cada astial del transepto. Las capillas principales de la catedral, que datan del siglo XVII, están dedicadas a Santa Bárbara, San Roc y la Capilla Barroca de San Antonio. La catedral también alberga las tumbas de los últimos reyes de Asturias. El impresionante claustro gótico del siglo XV contiene restos de la estructura original románica del siglo XII. Junto con el chapitel, es el elemento estructural de la catedral más visualmente impresionante. El claustro, con sus contrafuertes de piedra tallada, cornizas, capiteles y parteluces, cercan un pequeño patio cubierto de césped. Varias alas cercan los pasillos del claustro. La cripta de Santa Leocadia alberga tres tumbas excavadas en la roca de la nave. La cripta está cubierta por una bóveda de ladrillo. El impresionante claustro del siglo XV contiene una serie de monumentos y lápidas de los peregrinos. El Museo de la Diócesis de Oviedo, inaugurado en 1990, se encuentra en las habitaciones a lo largo del claustro superior de la catedral. Sus ocho habitaciones contienen una gran cantidad de objetos preciosos, como las lápidas y objetos sagrados. El prerrománico asturiano es un estilo único que combina elementos de otros estilos como el visigodo y mozárabe, junto con las influencias locales y elaboradas en su propio vocabulario estilístico. Este estilo alcanzó un nivel considerable de mejora en términos de la ornamentación arquitectónica. La iglesia de San Julián de los Prados, o Santullano, fue construido como parte de una serie de edificios reales. La iglesia tiene el diseño de una basílica con una nave central y dos laterales, separadas por tres arcos de medio punto, que surgen de los capiteles impuestos y columnas cuadradas. Los murales del fresco que adornan las paredes y el techo de esta iglesia son unas de las pinturas medievales en España mejor conservadas. La influencia de la antigua pintura mural rumana es evidenciada por sus numerosos elementos decorativos, como la imitación del mármol, las formas geométricas, el tejido, formas arquitectónicas de imitación y medallones decorados con motivos florales. Consagrado en el año 848 por Ramiro I, San Miguel de Lillo se encuentra en las laderas del Monte Naranjo. Originalmente dedicado a la Virgen María, se volvió a dedicar al arcángel Miguel después de que el culto mariano pasó al palacio consagrado cerca de Santa María de Naranjo, en el siglo XII. Originalmente tenía un plano de planta basilical, tres naves con bóveda de cañón, aunque parte de la estructura original fue destruida después de que el edificio se derrumbara durante los siglos XII o XIII. La más sublime entre sus decoraciones escultóricas son las jambas, que enmarcan la entrada del vestido. Una copia de un díptico romano-bizantino que fueron tratados iconográficamente con el fin de adaptarlos a la corte real. La celosía extraordinaria en la ventana de la pared sur fue esculpida de solo una pieza de piedra, pero probablemente debido a su ubicación cercana a un arroyo y la inestabilidad de sus cimientos, una parte importante de la construcción se derrumbó en el siglo XIII. La iglesia de Santirso se encuentra junto a la Catedral de Oviedo. Construida en el siglo IX por Alfonso II el Casto, de estilo románico asturiano, se le dio el nombre a la Catedral de Oviedo por Alfonso III el Magno en el año 897 d.C. Gravemente dañada por un incendio en el siglo XV, ha sido renovada de manera significativa en diversos puntos en el pasado, de modo que solo su plan general se mantiene. La iglesia consta de tres naves separadas por pilares de piedra que originalmente sostienen los arcos de medio punto. La nave central está cubierta por un arco fajón con lunetos laterales. La última iglesia de Oviedo del periodo perrománico asturiano es la de Santa Cristina de Lena, situada en el distrito de Lena. El plano de la iglesia difiere de la típica basílica perrománica, aunque comparte muchas características estructurales y arquitectónicas con otras construcciones perrománicas. Santa Cristina de Lena presenta algunas características notables e inusuales que le conceden un lugar especial en la historia de la arquitectura española. La iglesia está formada por cinco volúmenes prismáticos. Cuatro de ellos son más pequeños y casi cuadrados en el diseño, y acomodados alrededor de los cuatro lados del prisma rectangular más grande. Juntos, los cinco volúmenes generan el diseño de una cruz simétrica con un ligero predominio de un eje longitudinal. Uno de los elementos muy particulares de Santa Cristina de Lena es su presbiterio elevado al final de la nave central. Hacia el este, el área del ápside del altar que precede a la triple ápside típica del prerrománico asturiano, que se remonta en vez de la arquitectura visigoda. Dos áreas más, que su uso se asociaba con la liturgia hispano-visigoda practicada en España hasta el siglo XI, se accede a través de arcos de medio punto y fajón. El Palacio de Santa María de Naranco representa una importante renovación estilística, morfológica, constructivas y decorativas del prerrománico, completándolo con nuevos recursos innovadores, lo que representa un paso adelante con respecto a los periodos inmediatamente anteriores. Originalmente fue construido como Palacio de Recreo del Rey Ramiro I en 848, que está situado en el lado sur del Monte Naranco de la ciudad. A la planta superior se accede por una escalera doble exterior, adosada a la fachada, y presenta una estructura idéntica a la de la planta baja. Sus columnas con molduras de cuerda helicoidal son típicas del prerrománico asturiano. La elaborada decoración del palacio es especialmente evidente en el pasillo y miradores en el segundo piso. El altar se encuentra fuera de la iglesia actual. Los capiteles cúbicos prismáticos de influencia bizantina son dignos de mencionarse. Están decorados con relieves de animales y seres humanos, bien marcados por una decoración de torsal de inspiración local, en forma trapezoidal y triangular. Una sala central o noble, con seis arcos de medio punto ciego a lo largo de las paredes, sostenido por columnas en el muro y un mirador en cada extremo. El edificio del Ayuntamiento de la ciudad de Oviedo está en la Plaza de la Constitución junto a la Iglesia de San Isidoro. La escala impresionante y la grandeza de este edificio de típica arquitectura cívica dan una bella vista a toda la plaza. La iglesia de San Isidoro, el Real, fue construida entre 1578 y 1740, aunque fue abandonada temporalmente en el siglo XVIII. Con su patrimonio arquitectónico y artístico invaluable, Oviedo fue designada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1985.